No puedo decirle nada a ustedes de nada de eso. Dicen que tú tienes esas comunidades. No, 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 yo no soy haitista para yo cantar. ¿Y cómo así? Bueno, ni soy guitarrista ni tamborero tampoco. ¿Ni guinello? Porque soy inocente de eso. Ajá. Ellos dicen que es el Sigual, los Madra Joya y todas esas localidades que roban cacao. Nada de eso lo he hecho nunca. ¿Y eso de que le robo de vacas también? Bueno, nada de eso porque tampoco no lo he hecho. ¿Y por qué te están acusando? Ah, porque me tienen envidia. ¿Cómo así? Todas las personas piensan como que yo hago cosas que yo no le he hecho nunca. ¿Y hasta una vaca cojiste para ti? Nada de eso lo he hecho nunca. ¿Y en qué tú haces entonces luego? Bueno, me dedico a trabajar. ¿Trabajar qué? Trabajar cacao con el tío mío, trabajo. ¿Qué le dicen a todas esas personas que te están acusando? Bueno, que no me juren cosas que yo no le he hecho. ¿El alcalde que tú amenazaste? Bueno, lo hago porque usted sabe por qué. Porque me quieren jurar cosas que yo no le he hecho y me cojono por eso. ¿Por qué amenazaste al alcalde? Yo no lo amenazaba a él tampoco. ¿Y si no lo amenazaste como a estar? Yo le dije a él solamente. Hermano, ¿por qué era que usted me quería matar? Yo no lo amenazaba a usted tampoco. ¿Y cuando usted me tiró? ¿Por qué usted me jura a mí cosas que yo no las hago? Porque tengo diezcientes tíos. ¿Y dónde están los tíos? Mírenme ahí de tanto lo que... No, búscalo. ¿Y entonces, qué pedirle ya a las autoridades? Que no sé de eso, que soy inocente de eso. Sí, sí. Soy inocente.